Después con el tiempo sigue. No cambiar o cambiar, eso depende del criterio de la gente. Yo trato de ser la misma, pero a mí me importa mi relación primaria con mi familia, con mis amigos, y en lo profesional trato de no faltarle al respeto a nadie, pero es otro tipo de relación. Pero la gente me ha valorado, me ha querido, me aceptó en los fracasos, en los aciertos. Como que estuvo conmigo, no sé, y sigue estando, es muy fiel el público que ha crecido conmigo. La fórmula yo creo que es la constancia de elegir esto a pesar de cualquier cosa. Por ejemplo, hoy, qué sé yo, 30%, 25%, la televisión es muy importante. Yo creo que gracias a la televisión, muchas de las personas que no sabían qué estaba haciendo, porque pasa esto, cuando vos no estás en la televisión la gente cree que uno no hace nada. Se enteran de mi gira, de mi trabajo, y creo que gran parte del éxito actual que estoy viviendo tiene que ver con ese programa de televisión. Que se graba, que no es en vivo, que le da una oportunidad a gente que no es tan conocida, pero que sí es muy talentosa, que también le da un hogar a los artistas que ya tienen nombre, porque los necesitamos, y que a mí me da la oportunidad de escucharlos en vivo y en directo es ser una espectadora de luz. Digo, yo empecé en el folclore con un cambio muy grande que tuvo esta música, que se empezó como, empezaron a poner vallas en los escenarios, empezaron a usarse los camarines, la seguridad privada. Entonces me perdí la bohemia del folclore. Yo viví de los 8 años hasta los 15 las peñas y yo me sentaba ahí, estaba cerca del escenario, escuchaba el resto, y ahora eso casi que no lo puedo hacer. Bueno, es una manera de hacernos participar y de complacerlos y de desafiarme a mí misma, porque tuvimos que ensayar 30 temas y aparte no vamos a saber qué vamos a tocar hasta el momento del sorteo, que antes del show no sabemos. En el país pierdo la visión mía desde el público, o sea, yo no sé qué es lo que la gente... Yo sé que la gente que me va a ver, si me va a ver va a querer escuchar desde el cielo, y a Donata, pero también creo que puede llegar a esperar algo más de mí. Y no sé cuál es ese algo más que es. Y después de 12 discos de folclore, de baladas... Yo creo que hay que buscar un equilibrio, que es posible además, ¿no? Que sea logrado en otras figuras. Lo que pasa es que en el caso mío, yo empecé con dos guitarras y un bombo, toda la transición fue mucho más grande también. Y yo recuerdo que las primeras preguntas eran, ¿Qué opinas de tal que agregó el bajo a la banda? A mí me preguntaban, cuando yo tenía 15 años, como una cosa de que había cometido un sacrilegio, ¿no? Porque, claro, yo era como la que más respetaba dentro de... A pesar de haber sido la más caradura por cómo me movía en el escenario, pero digo, la estructura de la banda era bastante respetuosa de lo más tradicional. Yo creo que eso es lo que a mí me costó más, ¿no? Que la gente entendiese todo este paso. Hoy estoy viviendo un momento en donde, de repente, te canto un tema de Marco Antonio Solís, y de repente arrancamos con una chacarera y nadie dice, ¿qué le pasó al Lilloque? ¿Qué me aclaraba eso? Entonces yo creo que me imagino de la misma manera que hoy. Pero ojalá también con un beso artístico, como para poder interpretar canciones que tienen que ver con el folclore, pero que son canciones que han tantado grandes, que solamente pueden reproducir las de ellos por el momento. Son bastante significantes al lado de Antonia, porque soy muy feliz con ella, porque es como mi agua de tanque, ¿no? Es súper tranquila, se porta bien y me acompaña mucho. Entonces es como que saqué fuerzas de un lugar que no sabía que las tenía y te digo, trabajando, estoy trabajando igual o más que otras veces. No es que cambie el esquema de trabajo porque está Antonia. Con Franco de Vita, que no es la primera vez que me invita a cantar. Cada vez que me viene a la Argentina, yo estoy invitada y cantamos Te veo venir Soledad. Él canta en la primera parte y de repente yo me entró cantando en la segunda. Bueno, y hacemos siempre un juego. Y con respecto a esta canción, me encanta lo que está pasando. Porque es un camino que a mí me encantaría también transitar el día de mañana. O sea, yo al centro no lo voy a dejar nunca. Es como, está en mi naturaleza. Pero también soy intérprete, soy cantante y me quiero dar estos gustos. Y la música romántica me encanta, de verdad. No sé si sacaré un disco de toda música romántica, pero muero por hacer esos temas en vivo. Amigos de 360 y Voz, les habla La Sol. Esto es portal de espectáculo y por supuesto estoy acá porque soy cantante, pseudo actriz y conductora de televisión. Quiero mandarles un beso muy grande a todos ustedes y decirles que todo lo que quieran saber del espectáculo lo van a ver acá, en 360 y Voz.